¿Qué es la situación de los acuerdos firmados? ¿Qué es la situación de los acuerdos firmados? ¿Qué es la situación de los acuerdos firmados? ¿Qué significa esto? Debe estar en acero, en maquinaria, es decir, en nuestro segmento, en nuestra cadena de valor ¿Qué significa esto? ¿Qué es la situación de los acuerdos firmados? ¿Qué es la situación de los acuerdos firmados? Si lo ponemos en contexto de Latinoamérica es 6,5 veces la capacidad de Latinoamérica Esta industria sin precedentes, digamos, no ha existido en la historia una inversión semejante comparable en una industria en particular Acá se ve un poco el ranking de la producción, se ve que China es 10 veces la producción de los Estados Unidos Evaluando qué significa esto, esto significa una inversión de unos 900 mil millones de dólares puestos en el periodo de los acuerdos firmados, que es comparable al producto de Chile, Colombia y Perú juntos O sea, cuando uno evalúa cuáles son las políticas que llevaron a esto Uno mira los planes generales y los índices están ahí Y después hay, digamos, intensa bibliografía y un gran número de casos que se han hecho en el sector referidos a cuáles son los subsidios que se han dado y que hoy se siguen dando En términos de precios de insumos, en términos de costo de materia prima, en términos de condonación de deudas Si uno mira el ranking de las empresas hidrúrgicas También uno solo ve ese mismo impacto Es decir, una sola empresa es equivalente casi a la producción total de Latinoamérica Son dimensiones que es difícil de asimilar sencillamente Y obviamente el control de estas empresas, que son todas estatales Están totalmente bajo el control que reporta al partido Si uno mira en el tiempo, la rentabilidad de estas empresas es nula Es decir, de hecho, aquí se ve un gráfico desde enero de 2011 a la fecha Y no hay prácticamente ninguna variación Es decir, son empresas que no son rentables Y si a eso construyen capacidad sin cesar Entonces, esta paradoja de invertir sin rentabilidad Ha sido discutida muchas veces Y ha sido discutida en el término del Comité de Acero de la OCDE Que reúne además de los miembros de la OCDE a otros miembros invitados En los cuales Argentina también asiste El Mofcom reconoce que existe esta capacidad de noces Y siempre dice, bueno, si no, vamos a hacer algo al respecto Tenemos que ir alineándonos Ahora, la realidad es que siempre aparece el 100 millones de carreras al más De hecho, el año pasado y este En World Steel Association Los chinos declararon que se había tenido un pequeño error de 100 millones de toneladas Considerando que la capacidad total de los que en Estados Unidos es el 88 El error estadístico es bastante grande Entonces, esta permanencia es claramente un indicador de una economía Al menos en este sector Que es claramente dirigida de forma estatal No es una economía de mercado Hay distintos papers sobre esto Acá citamos algunos Hay inclusive declaraciones de un investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China Que dice que no hay motivación para cortar capacidad O tener algún criterio de limitación Entonces, esta capacidad ociosa obviamente se ocupa Porque la gente está ahí y algo hace Entonces, uno observa una tendencia creciente a las exportaciones de China Independiente del ciclo y del crecimiento Del factor de crecimiento que tenemos Y obviamente también un crecimiento brutal en Latinoamérica Al final, esto termina obviamente dañando a la industria regional Entonces, hay datos de cierres en Brasil muy severos Reducción de fuerzas laborales del orden de 17.000 personas En fin, equipos que no se instalen, equipos que se cierran Ahora, esto puede ser un problema del acero Y alguno pensará de decir Bueno, quizás es una industria que los chinos tienen una situación Un estado de situación Que se va a prolongar el tiempo y bueno, morirá en otro lugar Cabe declarar que digamos Esta situación es exclusivamente dada por subsidios Porque no hay una ventaja comparativa En un lugar donde no hay ni carbón, ni mineral, ni demanda Entonces, ¿qué pasa con la industria metalmecánica? Bueno, la industria metalmecánica pasa abajo Nosotros lo vemos en la región Y es el reflejo de este comercio bilateral Tal cual como está hoy Es decir, las importaciones se han multiplicado 10 veces Está en el orden de los 85 millones de dólares Y la institución regional de productores de acero Estiman que se pierden cada millón de toneladas Cada millón de dólares Productos metalmecánicos que se importan Se pierden 64 empleos directos Con lo cual la afectación regional es muy importante Ahora, también hay una visión más macro Por acá está un gráfico de qué significa En términos de participación de la manufactura En el producto bruto En donde vemos claramente Que particularmente de Brasil Una caída muy fuerte de la participación de la manufactura Obviamente hay otras causas Pero las importaciones son indudablemente una causa importante No hay un crecimiento en ningún país de la región El Banco Mundial hizo un estudio muy interesante A principios de este año Básicamente tratando de entender otro efecto Que es el efecto del crecimiento de los cómodos Dice, cómo esto afectó al empleo de la región Y saca algunas conclusiones Que son políticamente correctas en la forma de verbalizarlo Es decir, dice, bueno, en realidad El crecimiento ha tenido efectos positivos Que compensan el efecto negativo de la industria Ahora, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que la gente se está trasladando De la industria al campo Lugar en lo cual es de alta volatilidad de precio Baja capacitación Poca participación de la mano de obra Pero ya hay un problema estructural Que coincide la mano Y no es el único fuente Nosotros hemos visto algunas otras fuentes citadas acá En donde, digamos, ya se cuestiona No solo el mercado interno Sino se cuestiona la competitividad En las exportaciones de manufacturas de la región Nosotros hemos visto, por ejemplo La afectación en los acuerdos regionales O sea, China compitiendo en autopartes En AMTA China compitiendo en bienes manufacturados En el Mercosur Y ahí entra un poco la discusión Que tenemos esta mañana De qué es el Mercosur Dónde lo tenemos que ubicar Y qué rol le damos a cada jugador Bueno, obviamente China ha sido Entonces, en consecuencia de estos factores Un objetivo de casos anti-dumping Y de subsidios Acá se ve en ambos casos Con altos porcentajes La OMS hizo una evaluación De la Estado de Economía y Mercado de China No obtuvo en mayo de 2014 Una conclusión favorable al respecto Y en estos momentos Tenemos una discusión de una herramienta Que es el anti-dump Nosotros en el fondo Cuando vimos la evolución De la participación De la manufactura en el total del PBI No vimos una afectación en la Argentina Demasiado grande Pero ahora lo vimos Porque tenemos una protección Dada a ciertos mecanismos Que es posible que tengan que cambiar La OMS nos ha dicho Que los tenemos que cambiar Me refiero completamente a la fejada Entonces ¿Qué vamos a hacer después? O sea, nosotros hemos sido Como bien dijo el doctor esta mañana Grandes usuarios de Antidample Pero no tenemos ninguna acción vigente O sea, la verdad es que hay que pensar ¿Qué vamos a hacer? Ha habido ciertas discusiones Recientemente en seminarios En Ginebra En donde discuten que técnicamente Lo que se cae es una parte del artículo Que en realidad esto no cambia nada Hay diversos estudios económicos Que indican Que la afectación En el caso de otorgarle unilateralmente Economía de Mercado A China por parte de la Unión Europea Que es el primer estudio De Economic Policy Institute Sería un desastre Hay otros estudios que refieren A un NAFTA Como que hace uno Este estudio de Manuel Molano Del INCO Que ha hecho un estudio Macroeconómico de simulación Que indica que digamos Que las pérdidas Si en el caso de otorgarle Economía de Mercado Sería la pérdida De 600.000 puestos de trabajo Y la política industrial de China Sigue en el mismo curso Entonces Conclusiones digamos Concretas Nosotros estamos en Un punto de intersección Estamos cambiando De políticas económicas En el corto plazo Nosotros tenemos que Hacer que China Juegue a la escuela No es justo Otorgarle El estatus de Economía de Mercado Aquí no es Economía de Mercado Algunos dicen Bueno La industria puede estar Buscando protección Yo digo Esto es lo mismo Me imagino Un partido de fútbol En el cual El contrincante Empieza a golpear A nuestros jugadores Los tira al piso Después agarra la melota Mete Gorich Alguien levanta la mano Y dice ¿Verdad? No Y dice No Pero vos estás Buscando protección Lo que estamos buscando Es que si juguemos Con las mismas reglas Este es un punto El siguiente es el punto Del trade Digamos Porque esto define bastante Si nosotros no podemos Competir Con reglas homogéneas Es muy difícil Crear industria En la región Entonces este es un problema Que realmente Lo tenemos que cargar Y lo tenemos que discutir Estamos atrasados En esta institución Porque tenemos un mecanismo Protectivo De alto nivel de protección Y nosotros debemos Discutir Estas herramientas Que existen Que vamos a tener que utilizar El segundo punto Es el tema De la inversión En América Latina Y ahí Digamos Hemos discutido Los swaps Hemos discutido Los préstamos Yo creo que acá Tenemos un punto Digamos Que nosotros Hemos observado Un poco la tendencia En Latinoamérica Y la comparamos Quizás duramente Con América Vemos un proceso Bastante similar En el término De DLC En el término De la inclusión Los acuerdos de cooperación La inserción De la banca Las visitas presidenciales La participación De trabajadores Chinos en la economía Y la inclusión De empresas estatales De infraestructura En las economías De África Y pareciera Que el proceso En América Latina Con el riesgo De una cierta similitud En América Latina La inversión directa Ha estado concentrada Como en el resto Del mundo Básicamente En petróleo Y algunos otros Recursos naturales O sea No hay mucho Que comentar Sobre la inversión Directa a China En este mundo Básicamente Es una inversión Que busca El control De la recursos naturales Tal cual Como lo indican Los planes Quinquen Los acuerdos En cambio Es un punto Que nosotros Tenemos que elaborar Tanto Digamos La posición De la movilidad industrial En esto Ha sido bastante Crítica En el sentido De que se han tocado Ciertas ventajas A lo menos En la apariencia En lo textual Que son bastante Particular De hecho Ningún país En la América Firmó con China La adjudicación Directa Por el simple Hecho De que se financia Esto Digamos Es una barbaridad Es contrario Al convenio De las Naciones Unidas Contra la corrupción En donde ambos Países Firmaron Un proceso De transparencia Y licitación Y de hecho Es ley nacional Ningún país Otorgó Facilidades Para actividades Ilustrativas Y profesionales A ciudadanos Chinos En los términos Que nosotros hicimos Y digamos Lo paradójico Que si uno sigue La posición de China Y a mí me tocó Verificarlo Con colegas De Sinopec En las discusiones Que hemos tenido En el B20 Para hacer propuestas En el ámbito De infraestructura Ahora En el proceso G20 Turquía Y el proceso De licitación Y de benchmark Es un proceso Que ellos Los firman Como con voluntad De ejercerlo Entonces ¿Dónde está el problema? Entonces me parece Que acá Nosotros tenemos que Pensar Que este es un punto A cambiar En la práctica Es un punto Que realmente Nosotros no podemos Establecer una relación De esta manera Porque los propios Chinas lo admiten Que no debería ser De esta manera Entonces claramente La conclusión acá es Tenemos que trabajar juntos Hay que poner Pro a un proceso De industrialización Con un objetivo De negociación bilateral Más claro No focalizar Exclusivamente En el ámbito De un swap O de tener una Ventaja financiera De corto plazo Las obras De infraestructura Son obras Que son beneficiosas Están fantásticos Es excepcional Que nos financien Lo que no es lógico Es que los argentinos Paguen El servicio De la deuda A costa De dejar De argentinos En su casa Sin trabajo Esto no tiene lógica Entonces nosotros Tenemos que Pensar La relación Con China Incluyendo En la matriz Otras dimensiones No solamente El aspecto financiero Eso es otro Señor Muchas gracias Fernando Gracias 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 Gracias